Hola, buenos días. Bueno, yo soy Carmen, soy técnica de ocupación de Palma Activa, un organismo autónomo del Ayuntamiento de Palma. Y bueno, nosotros llevamos dos cursos escolares llevando a cabo una actividad que es el Escape Room, dirigida sobre todo a centros formativos, a jóvenes. Aunque sí que es verdad que lo hemos ido ampliando a otros colectivos, pero siempre que estén haciendo algún tipo de formación o que estén haciendo algún tipo de itinerario laboral. Bueno, conmigo está en Palma Activa también, tengo a mi compañero que es el otro responsable del proyecto, que es José Manuel Barceló, también técnico de ocupación de Palma Activa. Os vamos a presentar lo que hacemos nosotros en la entidad. No tengo la carta. No tengo la carta. No tengo la carta. No tengo la carta. No. Sí. No tengo la carta. No tengo la carta. Vale, la actividad se llama Escape Room, misió de ocupación, y en un principio nació como una forma de mejorar las competencias entre los jóvenes. Una presentación, no se ve. No se ve. Me salió. Sí. ¿No ves la presentación? Perdonad, pero estamos teniendo un poco de problemas técnicos para poderos pasar lo que teníamos preparado, lo hemos probado, pero ahora no se vea. Vale. Vale, voy a abrir la otra. No, voy a abrir la otra y abro la presentación. Venga. Ahora sí. Vale, ahora creo que sí que lo podéis ver. Bueno, como os decía, un poco la idea de hacer una actividad diferente con los jóvenes, todo venía porque desde Palma Activas se estaba colaborando en un programa que tiene el Ayuntamiento de Palma que va dirigido a los centros educativos. Y lo que hacíamos era talleres específicos de diferentes herramientas de búsqueda de empleo, hacíamos talleres de currículum, talleres de entrevista de selección, dinámicas grupales. Y el problema es que no enganchábamos ni llegábamos a los jóvenes. Entonces, una apuesta que se hizo fue incorporar las nuevas tecnologías y la gamificación para trabajar el tema de las competencias y las herramientas de búsqueda de empleo. El objetivo principal que tiene el juego es trabajar la información relevante en el proceso de búsqueda de empleo y sobre todo competencias profesionales clave. Se hace a través de una dinámica de juego, es muy lúdico y lo que hace es que motiva mucho a los participantes. Sobre todo el tema de jóvenes al ser un juego y al utilizar una tablet, nuevas tecnologías, lo que hace es que estén más motivados y estén más atentos a lo que están haciendo en ese momento. Los objetivos específicos que nos marcamos y que tienen marcada la actividad es conocer la información relevante de cómo se trabaja la búsqueda de empleo desde la planificación, análisis personal, los currículos, información contigua, entrevistas y después desarrollar las competencias profesionales clave. Entonces, les explicamos, por si acaso no han empezado a verlo, qué son las competencias, qué hay competencias que son necesarias para determinados puestos de trabajo, qué hay competencias que se pueden desarrollar y que se desarrollan a lo largo de la vida y a lo largo de la vida profesional. Y entre otras de las que se trabajan en el juego son la gestión del tiempo, cooperación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, flexibilidad. El desarrollo de nuestro juego, del skate que tenemos, hacemos cinco sesiones mensuales, son todos los miércoles y el último martes de cada mes. Esto lo hemos ampliado del curso pasado a este, porque hubo muchos centros formativos que se quedaron en lista de espera. Entonces, este año lo que hemos hecho es ampliar un día más de forma mensual. El juego es un solo grupo, pero se divide en cuatro subgrupos. El grupo en sí no puede tener más de 24 participantes, ni menos de 8. Se desarrollan 12 pruebas, más una prueba que realizan previamente en el centro educativo, que se lo mandamos nosotros una vez que les confirmamos que tienen la actividad y les decimos quiénes van a ser los Game Masters. Siempre hay dos Game Masters en cada prueba. La actividad dura dos horas y lo que es el juego en sí son 60 minutos. Y aquí os presentamos un poco datos del curso pasado y de este curso. Os hemos puesto dos tablas diferentes. ¿Por qué? Porque, como os he comentado al principio, primero iba dirigido a centros educativos. Por tanto, el año escolar lo calculamos de octubre a mayo, pero como lo hemos ampliado, nos lo suelen pedir también bastantes talleres mixtos, entonces lo tenemos separado de septiembre a julio o de octubre a mayo, que es el curso escolar. Como veis, de un año a otro sí que ha habido variaciones. De hecho, también influye que hayamos ampliado un día más al mes. El año pasado, si contamos curso escolar, fueron 18 skips que realizamos. Este año se han realizado 24. Y el número de participantes también de 285 se ha subido a 427. En cambio, en centros educativos ha bajado. ¿Por qué? Porque hay muchos centros, hay centros educativos que tienen más de un centro, tienen más de un curso y vienen para más de un curso o para más de una actividad. Entonces, el año pasado tuvimos 13 centros y este año solo ha habido 11. Vale, ahora os vamos a pasar un vídeo para que veáis que hemos hecho un resumen un poquito para que podáis ubicaros en cómo se hace la actividad y en qué espacio. Lo hacemos en las instalaciones de Palma Activa, en un espacio que tenemos bastante amplio y preparamos. Son cuatro mesas donde se dividen los cuatro grupos y luego tienen un espacio de juego alrededor de las mesas, que es un cuadrado. Entonces, con este cuadrado es donde están las pruebas que tienen que conseguir sacar a través de la tablet. Todos disponen de un dispositivo móvil de una tablet donde pueden ver cómo va evolucionando el juego. El juego son 12 puertas, que son las 12 pruebas que os he dicho antes, y cada vez que resuelven una prueba, cierran esa puerta y van pasando a las otras. Pueden entrar y salir de todas las puertas mientras que no hayan cerrado la puerta, menos en la última. La última prueba tiene que haber resuelto las 11 anteriores. Vale, pues os vamos a compartir un vídeo para que os hagáis una idea del nivel de participación y aceptación que tiene el Escape Room. Gracias por ver el video. Vale, como habéis visto en el vídeo, pues aparecen diferentes elementos que utilizan los centros, los equipos, para resolver las diferentes pruebas. Vale, luego los centros que han obtenido la mayor puntuación pasan a la final, que de hecho la semana que viene ya tenemos la final con los centros, con las tres mejores puntuaciones. Que aquí ya no hacemos digamos un Escape Room, sino ya hacemos otro tipo de prueba y actividad, ¿no? Es un concurso de preguntas para ya conocer el ganador final. Vale, si queréis ahora os dejamos con Laura, que es la coordinadora de orientación profesional de Barcelona Activa, para que os comenten cómo funcionan ellos. Hola, buenos días a todos y todas. Yo como coordinadora de orientación profesional de Barcelona Activa, que es la Agencia de Desarrollo Económico Local del Ayuntamiento de Barcelona, os voy a explicar también nuestro Escape Room, ¿de acuerdo? Que es un poco distinto al que acaban de presentar mis compañeros y ahora os explico por qué. ¿Veis la pantalla? ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Vale. Espera. ¿Lo veis en modo presentación, compañeros? ¿Lo podéis? No os veo bien. No, se ve solo en formato diapositivo. Lo tengo puesto en modo presentación, no entiendo qué pasa. ¿Veis si pasa de diapositivo? No, no pasa, pero debe ser un problema mejor con la conexión y tal, porque a nosotros nos ha pasado lo mismo con la nuestra. Bueno, pues si no funciona el cambio, lo voy a hacer sin presentación, porque tampoco tendría mucho sentido. Bueno, entonces, os explico, nosotros en un inicio, para trabajar con las escuelas, todo el tema del proceso de selección, siempre intentamos hacerlo desde una metodología mucho más activa y ramificada y participativa, porque como decían mis compañeros, es una temática que nos costaba mucho. Bueno, entonces, por supuesto, bueno, vamos a hacer un videojuego. donde había un avatar y tenías que ir pasando diferentes fases, muy enfocados sobre todo en procesos de selección. Pero con el avance del tiempo de nuevas tecnologías, este videojuego quedó muy, muy desfasado. Sería realmente que era muy viejo. Entonces, antes de la pandemia, construimos un escape room también con cajas y diferentes pruebas. Lo que pasa es que nosotros nos encontrábamos que eso nos limitaba mucho en cuanto al número de personas asistentes, en cuanto al espacio, había de ser un espacio muy concreto y evidentemente siempre tenía que ser presencial. Y en nuestro caso, participamos mucho en universidades, en jornadas de orientación, en ferias de ocupación, donde hacemos actividades. Entonces, necesitábamos un formato mucho más adaptable, mucho más versátil y que nos permitiera llegar a un nombre de personas mucho más elevado y que fuera más adaptable. Entonces, fue cuando pasamos de un escape room físico con las cajas y demás a un escape room virtual, donde las personas que participan lo hacen a través de su móvil, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las personas destinatarias de este escape room? En nuestro caso, ahora mismo ya no estamos enfocados en un colectivo escolar o más joven, sino que es cualquier persona que esté en proceso de búsqueda de empleo o cambio profesional, ¿vale? Que quiera mejorar sus herramientas de búsqueda de empleo. ¿Con qué objetivo? Sobre todo, conocer las fases de un proceso de búsqueda de empleo, comprender y diferenciar entre las buenas y las malas prácticas que usamos durante este proceso, analizar y tener un propio plan de trabajo. Y por último, y para nosotros lo que es más diferenciador y con más valor añadido, es que todo eso lo hacemos con propuestas propias de Barcelona Activa. Es decir, en el mismo escape room, cuando lo hacen las personas, se están dando cuenta y están descubriendo todos los servicios y recursos que nosotros disponemos para ellos y ellas, ¿vale? Con lo cual, no es solo descubrir cómo tiene que ser un proceso de búsqueda de empleo, sino que además te estoy explicando todo lo que nosotros tenemos y lo que te puede ayudar que está a tu disposición, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el escape room? El escape room se hace con el móvil, es una página web, ¿vale? Tiene dos fases. La primera fase es más enfocada a lo que las participantes tienen que descubrir dos fechas clave, ¿vale? En un proceso de búsqueda de empleo y cómo lo hacen. A través de, tienen tres personajes, tienen que escoger un personaje y cuando escogen el personaje tienen diferentes sectores dentro de la página donde hay correos electrónicos, capturas de pantalla de WhatsApp, notas, Instagram, diferentes y luego os puedo compartir pantalla para que veáis un poco la página y así lo veis más, más visual. Y en todas estas notas, correos, mails, las personas tienen que ir leyendo y tienen que identificar dos fechas clave, ¿vale? Por ejemplo, la primera es una en una nota que pone la definición del objetivo profesional, es decir, se da cuenta la persona que está haciendo este escape room que un punto clave del proceso es cuando la persona llega a definir su objetivo. Esta sería una fecha clave. Y la segunda, la importancia del autoconocimiento y del conocimiento también del sector económico donde quiere trabajar, ¿vale? ¿Cómo descubren esas fechas? Porque en cada nota y en cada captura hay las fechas y tienen que descubrir hablando entre los diferentes personajes según su criterio cuáles son las fechas más importantes en esta primera fase, ¿vale? Entonces, cuando hablando entre ellos descubren que las fechas más importantes han sido, uno, cuando han descubierto su objetivo y dos, cuando conocen qué quieren y cómo es el sector al cual se quieren dedicar, pues pasan a la siguiente fase y es la fase que está más enfocada a la búsqueda de empleo como tal y a las herramientas. Se abre una nueva página donde hay un perfil de LinkedIn, hay cómo tiene que ser un currículum, competencias, se muestran todas las actividades que tenemos nosotros en Bacteria en Activa de cómo hacer LinkedIn, cómo tiene que ser un currículum, de diferentes fases de entrevista, entrenamiento de entrevistas. Y aquí tienen que, hablando entre los tres personajes, tienen que descubrir que lo más importante, lo que ha ayudado a este personaje de skateboarding al cual ellos están representando, es la importancia de la constancia para no generar esta frustración cuando estás buscando trabajo y también la importancia de la comunicación y la adaptabilidad en ese proceso de búsqueda de empleo. Entonces, todo eso, como os digo, en todas las notas, mails, Instagram, hay todo de inputs de actividades de Bacteria en Activa que les llevan a actividades que pueden hacer ellos para conseguir esta incorporación al mercado laboral, ¿vale? Entonces, como os digo, es una actividad que es online, tiene una durada de dos horas, pero es súper adaptable porque si lo haces con un grupo universitario, a lo mejor con media hora, ya han descubierto las dos fechas clave de su personaje para buscar trabajo y ya haces el cierre, que el cierre es básicamente analizar cómo en qué momento de tu búsqueda de empleo estás, en tu plan de trabajo y definirlo también. Es decir, todos los pasos que se tienen que seguir, qué ha seguido el personaje que tú acabas de representar, en qué momento estás tú y qué te falta para llegar a tu objetivo, ¿vale? Es una actividad donde también se desarrollan muchas competencias, hay por actividad trabajo cooperativo porque, como os digo, hay tres personajes y, por ejemplo, si es una actividad de 30 personas, cada uno escoge uno de estos tres personajes y tienen que hablar entre ellos para disfrutar estas fechas. Por lo tanto, es un trabajo donde hay un trabajo cooperativo importante. Es una experiencia totalmente evidencial y práctica y también es importante que hay mucha confrontación porque cuando se hace el cierre de la actividad, nosotros hacemos mucho hincapié en, vale, y ahora he representado a esta persona que ha conseguido un trabajo haciendo todo esto, pero tú, ¿dónde estás? Es decir, las personas se van de la actividad un poco con su plan de trabajo definido y eso es importante. Y no solo definido, sino también definido con todas actividades reales nuestras de Barcelona Activa que podrán hacer para llegar al objetivo que sea el plan real. Entonces, ¿dónde hacemos esta actividad? Lo hacemos, como os decía, en universidades, formas de orientación, ferias, también aquí en Barcelona Activa es como una actividad que tenemos de forma regular. ¿Y por qué es importante o por qué tiene éxito esta actividad? Pues tenéis que pensar que desde que hacemos esta actividad ha aumentado la participación 800%, porque, a ver, no nos engañemos, la palabra escape room pues es muy, tiene mucho, hay mucho marketing aquí también y vende muchísimo tanto a personas jóvenes como a otras jóvenes porque es una forma distinta de aprender y de hacer un plan de trabajo que no es en tarte, estar en un ordenador de objetivos y tal. Y jugando, la verdad, aprenden mucho y se hacen muy conscientes porque se ponen a la piel de una persona que está en el mismo proceso que ellos, pero con el juego. Y eso da un buen resultado. Mayor satisfacción, entreno competencial, aprendizaje significativo, es muy adaptable y es más dinámico. ¿Vale? Entonces, voy a intentar a ver si puedo compartir la página porque os podéis hacer una idea un poco más clara de lo que estoy hablando. ¿Lo veis? ¿Veis una pantalla que pone el secret de Alana? ¿Compañeros? Sí, se ve, Laura. ¿Sí? Vale. ¿Ves? Entonces, el escape room empieza así. Yo escojo uno de estos personajes, por ejemplo, me cojo a Ana, ¿vale? Y aquí hay notas, diferentes notas. Hay mails. ¿Ves? Aquí hay una persona que le está explicando qué tipo de actividades disponibles tiene. Aquí hay una actividad que es real, de Barcelona Activa, que existe desde tu objetivo profesional, con las sesiones que hay. El test de competencias, que en Barcelona Activa tenemos un test de competencias donde te sale un informe valorando cuáles son tus competencias. De esta forma, como os digo, las personas van descubriendo. A medida que aprenden a cómo es un proceso de busca de empleo, descubren todos los recursos que tenemos. Aquí, diferente, las capturas de pantalla del WhatsApp con los otros personajes, ¿vale? Y aquí tienen que ir leyendo todos los pasos y toda la información y una vez hablado con los otros personajes. Aquí sabes la solución, le das aquí y pones cuáles son las fechas claves que has descubierto hablando con tus compañeros. Le das aquí y te dice, correcto, continuar. Y a esta, esta es la segunda fase donde ya entramos, una vez que ya tienes el objetivo laboral, conoces el mercado, etcétera, vuelves a escoger el personaje y aquí ya es más centrado en la búsqueda de empleo, en canales, en currículum, en LinkedIn, ¿vale? Y los compañeros que le dicen, hay un curso de Barcelona Activa que he visto de LinkedIn, apunté en uno, tal. Y aquí es lo mismo, cuando ya han investigado toda esta información, notas, correos y han descubierto cuáles han sido las fechas claves para, en este caso de Ana, para conseguir un trabajo, pues vuelven a poner aquí las dos fechas y acabaría el juego, ¿vale? Esto es muy, es como os decía, es muy dinámico y realmente lo útil para nosotros también es la parte más importante, esto es un juego, pero vendría luego una vez que han hecho esta parte de que luego con toda la información que han recopilado y han visto de Ana, diseñar su propio plan de trabajo. Que luego es cierto que, como eso es una actividad grupal, haría una tutoría más personalizada para seguir con su plan de trabajo y poder apuntarse a todas las actividades más en este formato individual. No sé si se ha entendido bien toda la dinámica, espero que sí, en todo caso tenemos dos minutitos para hacer alguna pregunta. Me sabe mal que no se haya visto la presentación o no tenga, pero bueno, espero que se haya entendido bien. No sé si habéis visto que hay, si hay preguntas o... No, por ahora no, espero si alguien tiene alguna pregunta o si quiere escribirlo por el chat o levantar la mano. No. 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 Nadie tiene preguntas. Nadie tiene preguntas. ¿Cualquiera puede acceder al escape room de búsqueda de empleo? En nuestro caso, no. En nuestro caso, lo importante, como os digo, no es hacer un escape room de forma individual, sino que lo importante es el dinamizador de la acción activa. El formador vaya guiando a todas las personas en este proceso y ponga hincapié en aspectos que son muy importantes. Entonces, aunque es un link y una página web, no es accesible a todo el mundo, sino que te tienes que apuntar o tienes que venir a nuestra actividad para poder hacerlo, para que realmente sea significativo y te vayas de la sesión con una información de un formador, en este caso nuestro, que haga como todo las conclusiones y responde todos los conocimientos. En nuestro caso, puede hacer el escape room cualquier centro educativo de la isla, porque además no está acotado solo al municipio, está acotado a toda Mallorca. O sea, hemos abierto a toda Mallorca. Pueden ser centros educativos, os he comentado que estamos haciéndolos también para programas mixtos. Hay centros, hay entidades que están haciendo certificados de profesionalidad que también han hecho escape room y entidades que aunque no tengan una actividad educativa, pero si tienen un grupo que esté haciendo un itinerario laboral, también pueden hacer, el grupo puede hacer la actividad. Vanesa, no es pregunta, pero bueno, y Marta, gracias, porque realmente estamos contentos por el grado de implicación que hemos conseguido con los alumnos al hacer el escape. Vemos que se implican desde el primer momento y ganar de participar, de llegar a la final. La verdad es que motivación 100% por parte de los alumnos. Por mi parte también quería añadir que también es verdad que como proceso de selección, cuando el formador está observando todas las personas, cómo se van relacionando entre ellos y cómo me comunico con el compañero para saber, para tener información, todo eso también al final es desarrollo de competencial. Entonces, si tú como formador, durante la dinámica que están trabajando en grupo, ves comportamientos, actitudes o formas de comunicarse que en un proceso de selección grupal te tiran atrás, también cuando haces el cierre de la actividad, como has hecho esta actividad donde hay mucha interacción, puedes decir, oye, pues mira, esta forma que has tenido de comunicarte con este compañero o esta compañera, pues en un proceso de selección no sería adecuado. Entonces, no es solo trabajar el plan de trabajo, las actividades que puedes hacer, qué te podemos ofrecer, sino que también es desarrollo competencial y eso también se valora muchísimo en este caso. Sí, totalmente de acuerdo con Laura. De hecho, nosotros el cierre de la actividad es lo mismo. Hacemos un resumen de las diferentes competencias que se han trabajado y de hecho las ligamos a las diferentes pruebas que han realizado. Les explicamos la flexibilidad, lo habéis trabajado durante todo el juego y además les explicamos por qué es importante la competencia a la hora de hacer una salida al mercado laboral o a la hora de formarse, por qué es importante las diferentes competencias. Y se les explica también que cada puesto de trabajo tiene unas competencias clave. Y un feedback que sí que nos han hecho el profesorado es que aunque no hayan llegado a determinados temas de trabajar en clase porque no les ha dado tiempo, porque están al principio de curso, es algo que les ayuda luego como un apoyo a la hora de hacer esos temas, porque tienen algo práctico que ofrecerles. Bueno, nos hemos pasado ya un poco de la hora y veo que no hay más preguntas. Sí, exacto, un enfoque diferente desde Mario. Sí, bueno, como dice Laura, como nos hemos pasado, si no hay más preguntas y tal, cerraríamos aquí la píldora. Bueno, pues un placer y cualquier duda, siempre os pueden estar en contacto en un conversación activa o también con vosotros, José Manuel, y hablamos y nos explicamos lo que visitéis. Vale, y muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.